¡Hola! ¡Buenos días! Soy Jaume de Dekin Park y hoy os vamos a presentar cómo acaba una tarima después de la incidencia del sol. Estamos viendo una tarima que lleva unos cuatro o cinco meses colocada. Aquí vemos la decoloración de las punteras con el resto de material, toda la lama, que empieza a coger un tono gris. A partir de aquí hemos de empezar, para hacer el tratamiento de la durabilidad y el mantenimiento de la madera, hemos de empezar a pasar máquina para poder desgastar la madera y que vuelva a quedar en su tono natural. En esta tarima hemos empezado cubriendo con la máquina desde las cristaleras hacia la piscina y vemos que a partir de aquí falta acabar el pulido. Una vez la madera la tenemos desgastada ya, sacando el color original, podemos pasar a la segunda parte que sería la aplicación del aceite. ¿Por qué se pule? Por los inconvenientes que tiene de colocación, donde hay enmasillados, puntas, resaltes... Todo este producto tiene que pasarse máquina para que la tarima quede igualada y no produzca resaltes. Una vez tenemos el producto acabado... ¡Buenos días amigos! Ahora vemos el proceso de lo que es el lijado de la tarima. Una vez que está hecho la aplicación, la tarima tiene resaltos, tiene tablas que están más altas una que la otra, tiene puntos que no acaban de llegar a nivel. Y antes de aplicar el barniz, lo importante en la tarima nueva es pasar de la mano. ¡Gracias! 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 Gracias.